Madrid, la capital de España. Luego de haber tomado dos aviones y 13 horas de vuelo, llegué a esta gran ciudad. Aquí comienza mi recorrido por España, luego de 10 años de mi primera visita al país de la península ibérica de Europa. España cuenta con 17 regiones autónomas de diversas características geográficas y culturales. El escudo de Madrid lleva un oso y un madreño, símbolo de la ciudad. En la Puerta del Sol puedes encontrar esta escultura, que es una representación a tamaño real. Por cierto, es muy popular para los turistas. Intentar tomarte una foto sin nadie alrededor puede ser para tu día de suerte. La Plaza Mayor, visitada y querida tanto por sus residentes y visitantes, está situada en el Barrio del Sol, en el centro de Madrid, justamente en la calle Mayor y a metros de la Puerta del Sol. La famosa y amplia avenida llamada La Gran Vía es todo un espectáculo durante el día y la noche. No puede faltar en tu vista por Madrid venir a dar un paseo y disfrutar de las tiendas, restaurantes y afamados teatros. Si en algo España es reconocido es por su sistema público de transporte en sus ciudades grandes. Como turista puedo decirte que para nada decepciona, es efectivo, rápido y eficiente. La estación de Atorcha es un complejo ferroviario ubicado en la ciudad de Madrid, donde puedes encontrar los trenes de alta velocidad a corta y larga distancia. Es la estación con más tráfico de pasajeros del país. Desde aquí puedes trasladarte dentro y fuera de España. Para que no te pierdas de conocer mis travesías por el mundo, no olvides seguirme aquí en Instagram y en YouTube en Dianigarmat.